For a real friend Ellos son recién nacidos, necesitan de mí Cuando quieren jugar, cuando quieren dormir Los nuevos recién nacidos son tan tiernos Que los vas a querer a todos Ellos son recién nacidos y yo les he dedicado a mi amor ¡Todo mi amor! ¡Somos recién nacidos! De Hasbro